12 escaños menos. El partido del primer ministro libanés Saad Hariri logró 21 escaños tras las elecciones celebradas el domingo en el Líbano, luego de haber tenido 33 lugares en las elecciones de 2009. Saad Hariri admitió que aunque el movimiento del futuro, grupo político al cual pertenece, esperaba mejores resultados, aún continúa siendo el líder musulmán sunita que cuenta con la mayoría en el parlamento. Habíamos apostado por un mejor resultado, habíamos apostado por un bloque más grande, con una mejor representación cristiana y chiita. Cierto, el movimiento del futuro se enfrenta a todos los retos, se enfrentaba a planes que buscaban la exclusión política y la representación como parte integral de la ecuación política en este país. Hoy nos enfrentamos a una nueva fase y nuevos desafíos. Lo que le permitiría formar el próximo gobierno. Sin embargo, el movimiento chiita, respaldado por Irán y calificado como terrorista por Estados Unidos, Hezbollah y sus aliados, habrían logrado la mayor cantidad de escaños de los 128 diputados, divididos en 64 representantes cristianos y 64 musulmanes. El líder de Hezbollah destacó la victoria electoral. Podemos decir con seguridad que con los resultados de estas elecciones parlamentarias con respecto al bloque de resistencia, sus aliados y amigos, anunciamos que la nueva composición de parlamento ofrece una garantía de seguridad y otorga más poder para proteger esta opción estratégica. Estos comicios ocurren luego de que Hariri aplazara en tres ocasiones las votaciones, argumentando la inestabilidad política generada por el conflicto en el país vecino, Siria. Aún así, la abstención también fue protagonista, ya que solo acudió un 49,2% de los 3,5 millones de libaneses llamados a votar.